El 2 de febrero marcaron los 9 meses del día en que un adolescente de Liberty desapareció y 9 meses de dolor para su familia. Van a ser 278 días desde la última vez que la vi, dijo Patty Tam, madre de la adolescente, entre lágrimas, sentada en la mesa de su cocina. Desirea Ferris desapareció la primavera pasada, el 2 de mayo. El 11 de febrero la familia celebrará su cumpleaños número 19 sin ella. Ella era muy confiable con la gente, ella no se merecía esto, dijo Patty. Aunque la policía de Liberty no ha nombrado a nadie como sospechoso, los registros muestran que Robert Jason Keegan recogió a Ferris y su hermana de su casa de Liberty alrededor de las 4 de la mañana del 1 de mayo en una camioneta blanca. Los tres visitaron diferentes lugares a lo largo de la mañana, incluidas casas abandonadas conocidas por sus actividades relacionadas con las drogas. Keegan ahora está en una prisión federal por cargos de drogas y armas. Los registros muestran que Keegan dejó a las chicas en un McDonald's en el 31 y Van Brunt alrededor de las 4.30 de la tarde, donde un hombre llamado Mark Arzola las recogió y las llevó a otro McDonald's en 291 Highway en Liberty. La hermana de Ferris le dijo a la policía que bajó del automóvil, pero Ferris se quedó y se fue con Arzola. Arzola ahora se encuentra en la cárcel del condado de Cass por violar su libertad condicional en una condena por drogas y resistirse al arresto. Los registros muestran que la hermana de Ferris recibió un mensaje de Desirea alrededor de las 1 de la mañana diciendo que volvería a casa. Otro caso sin resolver que involucra a adolescentes en relación directa a personas adultas con inclinación por las drogas y que ponen en peligro a jóvenes confiables que deberían poner su vida en resguardo antes que un momento de diversión.